...en todo el mundo. Gracias por no dispararme. No, que va. Bowling for Columbine. No te dejará indiferente. Estreno en televisión. Esta noche, el cine de la 2. Habéis tenido 100.000 millones de oportunidades y maneras de evitar lo de hoy. El pasado lunes 16 de abril, el estudiante surcoreño Cho Son Hui perpetró una matanza en la Universidad Politécnica de Virginia. 33 personas murieron, incluyendo el autor de los hechos. Hay un alumno aquí, con un arma. Ha disparado por una ventana. No es la primera vez que esto ocurría, tal y como demuestra el documental de Michael Moore, Bowling for Columbine, premiado con un Oscar, que vamos a ver a continuación. Era un día típico en los Estados Unidos de América. El documental de Michael Moore se pregunta por las raíces de la violencia en Estados Unidos a raíz de la matanza del Instituto de Columbine, acaecida en estas mismas fechas hace ocho años, y de naturaleza similar a la que ha ocurrido recientemente. ¿Por qué cada cierto tiempo alguien decide empuñar un arma y disparar indiscriminadamente contra víctimas escogidas al azar? Cada vez es peor. A pesar de que ahora hay menos crímenes, la gente compra cada vez más armas. ¿Para qué compran más armas si hay cada vez menos crímenes? ¿A qué le tienen miedo? Activista político, periodista y cineasta, de presencia inconfundible gracias a su sobrepeso y a su sempiterna gorra, Michael Moore se pone delante de la cámara para meter el dedo en las llagas de la sociedad norteamericana. Su discurso es claro, rotundo y bien estructurado. ¿No podrían detener a alguien por contaminar el aire? Para sus detractores, Moore adopta un punto de vista con un claro sesgo político, además de haber sido acusado de ser un tirano con la gente que trabaja para él y de no predicar con el ejemplo. En cualquier caso, Michael Moore ha reformulado con éxito el documental de contenido social y político, dándole una presencia hasta ahora desconocida, como avala su siguiente trabajo, Fahrenheit 9-11, galardonado con la palma de oro del Festival de Cannes, ataque frontal al presidente Bush por su actitud en política exterior y sus conexiones con la familia de Bin Laden. A raíz del trágico suceso que tuvo lugar la semana pasada, Bowling for Columbine recobra un inusitado interés que ayudará a reavivar un debate necesario. A raíz del trágico.